Son imágenes de esta madrugada en Damasco, donde se han registrado fuertes explosiones. Según la televisión estatal siria, se trata de bombardeos del ejército israelí. Además, Israel acaba de desplegar dos baterías del sistema antimisiles en el norte del país, cerca de la frontera con Siria. El gobierno sirio acusa al ejército israelí de haber atacado arsenales sirios dos veces, pero en ninguna ocasión entró en su espacio aéreo. Estos ataques lanzados de madrugada podrían suponer un cambio de estrategia por parte de Israel respecto al conflicto sirio. Pero de momento, Yolanda Álvarez, Jerusalén, ni el gobierno ni el ejército israelíes de momento han querido pronunciarse sobre estos ataques. Sí, guardaron silencio también el pasado mes de enero, cuando lanzaron otro ataque que se confirmó posteriormente. Hoy, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que inauguraba una nueva carretera en Cisjordania, no ha querido pronunciarse sobre los ataques, aunque ha dicho que hay que asegurar el futuro de Israel y la seguridad. Sin embargo, varias fuentes de la inteligencia sí que han confirmado esos ataques. Y como decíais, en el norte del país se han desplegado dos baterías antimisiles para protegerse de una posible respuesta. Supone, en cualquier caso, una mayor implicación de Israel en el conflicto sirio del que ahora, hasta ahora, se había mantenido relativamente al margen. Y en cualquier caso, esos ataques irían dirigidos a evitar que armamento sofisticado o armamento químico del régimen de Al-Assad vaya a parar a manos de la milicia libanesa de Hezbollah, enemiga de Israel y aliada de Irán y de Siria. Ha sido una noche de bombardeos al norte de Damasco. Fuertes explosiones han iluminado el cielo durante horas, levantando grandes columnas de humo. Así lo ha mostrado la televisión esta mañana. Siria acusa a Israel de atacar instalaciones militares y científicas. Y aunque Israel no lo confirma, fuentes de la inteligencia occidental aseguran que el objetivo era destruir misiles de fabricación iraní destinados a la milicia libanesa de Hezbollah, aliados del régimen sirio. Israel ya atacó estas instalaciones en enero. Los analistas consideran que no se trata de una intervención directa en la guerra civil siria, sino de una acción anti-iraní y anti-Hezbollah, no anti-Siria. En Irán, el ataque se interpreta como la prueba de que Israel quiere debilitar cualquier resistencia anti-israelí. Horas antes del ataque, Obama defendía el derecho de Israel a actuar, para protegerse, dijo, de transferencias de armamento avanzado a organizaciones terroristas como Hezbollah. Tras dos años de guerra y 70.000 civiles muertos, según la ONU, el conflicto sirio toma un nuevo giro, una deriva hacia el enfrentamiento sectario. Lo demuestra la última matanza de suníes en la ciudad mediterránea de Banias, que ha provocado el éxodo de cientos de civiles. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Aston, ha condenado el que considera atroz asesinato de 60 civiles, incluidas mujeres y niños.